Milagro Eucarístico de Voice Signors Isaac En Bélgica, 1405. El milagro eucarístico de Voice Signors Isaac se manifestó cuando la hostia consagrada sangró, tiñendo un corporal, el 3 de mayo de 1413. El obispo de Cambroy-Pierre, D. Alei, autorizó el culto a la sagrada reliquia. Ese mismo día se organizó una procesión solemne y el 3 de enero de 1424, el papa Martín V aprobó la construcción del monasterio de Voice Signor Isaac, que hasta hoy en día sigue siendo la meta de peregrinaciones. En la capilla de dicho monasterio, para la veneración de todos, se encuentra la sagrada reliquia del corporal manchado de sangre. A partir de un martes precedente a la fiesta del Pentecostés del año de 1405, Jesús se apareció por tres noches consecutivas a Jan de Hulteberg, mostrando su cuerpo cubierto de llagas. Y sólo en la tercera aparición, el Señor le dijo, Anda a la capilla de Isaac, y allá me encontrarás. Al mismo tiempo el párroco, Pierre Aust, escuchó una voz que le ordenaba celebrar la misa de la Santa Cruz en la capilla de Isaac. Al día siguiente el párroco convocó a todos los fieles a la misa en esa capilla, y entre ellos estaba presente Jan de Hulteberg. Y en medio de la celebración, el sacerdote abrió el corporal y notó que había quedado un pedazo de la hostia magna consagrada en la misa del martes. Entonces trató de consumirla, pero no sólo no se desprendía de la tela, sino que comenzó a sangrar. El sacerdote palideció, pero Jan, dándose cuenta de todo, lo confortó diciéndole, no tengáis miedo, esta maravilla viene de Dios. Y luego le narró las visiones que había tenido. Durante cuatro días, hasta el martes de Pentecostés, la sangre continuó derramándose hasta llegar a un espesor de un dedo por tres de ancho. Luego, habiendo teñido casi todo el corporal, poco a poco se coaguló hasta secarse. El milagro fue visto y testimoniado por muchísimas personas. El obispo de Cambrai, Fjordi Ailey, siendo informado de lo sucedido, quiso examinar personalmente el corporal teñido de sangre, y por casi dos años permaneció custodiado en su misma casa. Y en tanto, fue inútil toda tentativa de quitarle la mancha de la sangre, porque ante este fenómeno, el obispo abrió una investigación en la cual fueron recogidos los testimonios de los prodigios sobrados por esta misma preciosa sangre. Así que el 16 de junio de 1410, el obispo Pierre de Ailey otorgó cuarenta días de indulgencia a aquellos que hubiesen visitado la capilla de Boise Signoir Isaac. Y el 3 de mayo de 1413, declaró que el corporal podía ser venerado como una reliquia sagrada, e instituyó una procesión solemne en honor al prodigio con la exposición pública del Santísimo Sacramento. Hasta hoy, se festeja cada año el domingo siguiente a la fiesta de la Natividad de María en memoria del prodigio eucarístico, junto con la presencia de los ciudadanos de Boise Signoir Isaac.